...políticas, eclesiásticas, militares, policiales, compañeros, camaradas de armas. El ejército de hoy ha hecho un gran paso en su modernización, en su equipamiento, en su capacidad para mejorar el recurso humano. Bueno, hemos abordado los temas que se tenía que abordar en lo que es la seguridad y la defensa nacional. En el caso del BRAEN, cuando este gobierno llegó, solo era BRAEN, que era los valles de los ríos Apurímac y Enes. Sin embargo, adolecían de la visión de que principalmente la coyuntura de violencia se estaba llevando en el eje del río Mantaro. Tuvimos que alargar el BRAEN, y esto nos permitió establecer una estrategia integral de desarrollo. Cuando llegamos al gobierno, el 80% del presupuesto, que era menos de mil millones de soles destinados al BRAEN, se iba a seguridad. Y solamente el 20% iba a lo que es desarrollo. En esta gestión de gobierno, invertimos esa prioridad. Y hemos hecho que la prioridad en el BRAEN sea 80% de desarrollo y 20% de seguridad. Esto nos ha permitido a nosotros un desarrollo inimaginable de infraestructura en el BRAEN. Estamos construyendo la carretera Quinoa-San Francisco, el anillo vial BRAEN, la construcción de puentes como Mayapo, Machente, el puente de Puerto Copa, sobre el río Perené, entre otros. Proyectos de electrificación rural. Encontrábamos zonas donde había postes, el cable, pero no había electricidad, por problemas burocráticos. Hemos resuelto esos problemas, hemos dado electricidad a esas comunidades y hemos expandido la electricidad rural. De la misma manera, el saneamiento rural. Cuando llegamos a gobierno, solo un tercio de la población rural, incluyendo al BRAEN, tenía servicios de agua y desagüe. Hoy día, más de los dos tercios de esta población tiene agua y desagüe. Hemos construido escuelas a un ritmo de tres escuelas por día, particularmente en las zonas del BRAEN. Hemos construido el hospital de Pichari. Ya no tienen el hospital ambulatorio o este hospital de campaña, sino tienen un hospital de concreto. Estamos lanzando la licitación de la carretera Cubantía-San Francisco. Estamos lanzando la concesión para la carretera Mazamari-Cubantía. Hemos terminado prácticamente de asfaltar la carretera que va de Satipo hasta Mazamari-San Martín de Pangoa y que va a llegar hasta Puerto Copa para poder integrarnos a la región de Ucayali a través de Poyen y Atalaya. Asimismo, hoy día, ya el aeropuerto, el aeródromo de Mazamari, ya recibe vuelos comerciales. Y estamos avanzando en lo que son los estudios para el aeropuerto de Pichari. Olvido de décadas que requería un aeropuerto, ahora lo estamos haciendo nosotros. La carretera San Francisco-Quillabamba, la licitación de redes regionales de fibra óptica para el mejor servicio de Internet en Ayacucho, ya se ha firmado el convenio y próximamente lo haremos en Cusco. Es decir, estamos avanzando en el BRAEN con proyectos de desarrollo por más de 4 mil millones de soles. de lo que antes, hace 5 años, no llegaban ni a mil millones, hoy día estamos en más de 4 mil millones de soles. Hemos avanzado en esta estrategia también en la creación de distritos como Canaire, Pucacolpa, Uchurajay, Anchivay, Andaymarca, Quichuas, Vizcatán, Villa Virgen, Incahuasi, entre otros. Y vamos a seguir porque es la manera también de llevar la presencia del Estado. Nosotros hemos venido trabajando esta estrategia de desarrollo que nos ha permitido revertir la situación del BRAEN. Y la situación del BRAEN está dentro del marco de una estrategia integral de pacificación del país. Cuando llegamos a gobierno, teníamos dos grandes problemas. El estado de emergencia en el Alto Guayaga y el estado de emergencia en las zonas del BRAEN. Rápidamente revertimos la situación del Alto Guayaga. Logramos capturar a los últimos líderes, entre comillas, históricos de Sendero Luminoso que ya están purgando a la cárcel. Y hace poco, hace unos meses, hemos levantado definitivamente el estado de emergencia en el Alto Guayaga. Después de más de 33 años, después de más de 33 años, estas poblaciones en el Alto Guayaga, hoy día son poblaciones, es un territorio de interés nacional. El día de ayer o anteayer he estado en el Alto Guayaga. He estado visitando Aucayacu, he estado visitando Naranjillo, Santa Rosa, Bella, sitios donde teníamos en las épocas del terrorismo, el puente tumbado sobre el río Rondos, donde Naranjillo era una zona roja y donde Aucayacu era una zona de violencia y de narcotráfico. Hoy día estamos inaugurando escuelas como la de Santa Rosa, estamos construyendo el Colegio de Alto Rendimiento en Tingo María, estamos inaugurando la planta de chocolates en Bella, con su puente y su carretera asfaltada. Y estamos iniciando los trabajos para poder articular Tingo María, Bella, Monzón, Jircán, hasta que salga a la costa. Es decir, hemos recuperado el Alto Guayaga para el desarrollo nacional y estamos haciendo el traspaso progresivo de bases militares a comisarías de nuestra Policía Nacional del Perú. En las zonas del Braen estamos avanzando también. Hoy día podemos señalar, sin lugar a dudas, de que el área de influencia de los remanentes terroristas, que lo que hacen hoy día es juntarse, aliarse con actividades ilícitas como el narcotráfico, tal ilegal de madera, tráfico o contrabando de insumos químicos, hoy día han perdido espacio. Hoy día se encuentran reducidos a menos de la mitad del área de influencia del Braen. Y hemos ya, y vamos a seguir, levantando el estado de emergencia en diversos distritos de las zonas del Braen donde ya no se justifica. Donde ya la Fuerza Armada, nuestro Ejército Peruano, nuestra Policía Nacional del Perú, de la mano contra las comunidades, han logrado expulsar a las malas prácticas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y anuncio también que próximamente la responsabilidad del orden interno del Braen recaerá en la Policía Nacional del Perú y ya no en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas porque es parte del avance de la estrategia a algo similar que hicimos en el Alto Guayaga. De tal manera que después vendrá el levantamiento del estado de emergencia en el Braen. Pero esto va a ser parte de una estrategia que tenemos que darle continuidad a los diferentes gobiernos. Asimismo, el Ejército Peruano. El Ejército Peruano ha venido desarrollándose en equipamiento y en lo que es el fortalecimiento del recurso humano. Desde la época de mi general Juan Velasco Alvarado, insigne patriota del Perú, nunca se ha invertido tanto en nuestra Fuerza Armada, en nuestro Ejército. Hoy día podemos señalar, sin dudas, de que hemos iniciado un proceso de equipamiento y modernización de nuestra Fuerza Armada. Que hace pocos días los hemos visto desenvolviéndose en la zona sur del país en las maniobras regulares que desarrolla la Fuerza Armada. Hemos modernizado las armas de infantería, artillería, caballería, ingeniería. Hemos creado el servicio de médico militar. Hemos avanzado en lo que es la modernización de la aviación del Ejército a través de la adquisición de helicópteros de fabricación rusa. Y hemos centrado un equipamiento basado en lo que es transferencias tecnológicas y en lo que es coproducción a nivel Fuerza Armada. De tal manera de que el equipo, el armamento, el material que usen nuestros soldados, los soldados mismos lo sepan reparar, lo sepan arreglar y sepan solucionar todos los problemas que en prácticas o en combate nos puede dar el material. Necesitamos también mejorar la capacidad industrial de nuestra Fuerza Armada coadyuvando a la estrategia integral de lo que es la diversificación productiva. Que es el proceso de industrialización. Y nuestra Fuerza Armada tiene un rol protagónico en esta nueva estrategia de desarrollo y crecimiento económico del país. La industrialización a través de la coproducción de aviones de fabricación coreana, de aviones de helicópteros de procedencia rusa, a través de la adquisición de un nuevo satélite, del primer satélite de imágenes que va a contar el Perú. Y sucesivamente, de esta manera, la Fuerza Armada y el Ejército van a entrar también en lo que es la estrategia de diversificación productiva. Asimismo, estamos recuperando capacidades. Hace unos años, decisiones irregulares del comando del Ejército llevaron a que el Ejército vendiera sus vehículos. Una vergüenza que hayan vendido vehículos operativos y que hoy ya están trabajando en Madre de Dios, están trabajando en zonas mineras, en zonas madereras. Eso debe investigarse. Porque no hubo recuperación de los vehículos y el Ejército ha tenido este problema por la toma de malas decisiones de los comandos de esa época. Ahora este gobierno le está dando la oportunidad a nuestro Ejército a nuevamente recuperar la capacidad de movilidad a través de vehículos de última generación. Son estas cosas lo que nos hace ver de que el Ejército peruano se está transformando, está modernizándose. Pero también nos estamos preocupando en lo que es la inversión en el recurso humano. Empezando por la Escuela Militar de Chorrillos, el alma mater del Ejército. Hoy día tenemos aproximadamente 45 cadetes, futuros oficiales, estudiándose y se graduarán en escuelas de formación de otros países. Asimismo, vuelvo a repetir, hemos creado el servicio de médico militar. Estamos fortaleciendo la enseñanza de un idioma extranjero. Hemos creado laboratorios de investigación como resistencia de materiales en la escuela militar. Hemos creado la beca licenciados, donde tenemos aproximadamente 5.000 jóvenes peruanos que han hecho el servicio militar y que hoy día están estudiando en universidades y en centros superiores tecnológicos pagados por el Estado. Asimismo, dentro de estas becas licenciados, tenemos aproximadamente 3.000 a 3.500 jóvenes que han hecho el servicio militar en el BRAEN y que se han hecho acreedores de esta beca. Hemos creado el Instituto Superior Tecnológico Público de nuestra Fuerza Armada, también para darles mayor fortaleza a lo que es la instrucción, para darles la capacidad a los jóvenes que en un momento se les dio un fusil para que defiendan por un par de años a la República. Ahora se les da un arma superior, se les da una carrera profesional para que se defiendan ellos y su familia en el futuro. Asimismo, estamos creando la Escuela Conjunta de Pilotaje Aéreo, donde unificaremos la doctrina de las tres Fuerzas Armadas en lo que es la enseñanza del manejo de aeronaves de ala rotatoria y ala fija. Estas son algunas de las cosas, de las actividades y hechos que hemos venido realizando. La creación o la recuperación del Regimiento Domingo Mariscal Nieto es una de las grandes reconocimientos y reivindicaciones que les estamos dando a nuestra Fuerza Armada. Asimismo, la importancia del Ejército en el desenvolvimiento del Perú en la comunidad internacional y en el Frente Interno es fundamental. A mi juicio, el Ejército debe entrar... Primero, que hay que entender que toda guerra es funesta, toda guerra es costosa, y por eso es importante que los comandantes, los comandos institucionales siempre esperen que los líderes políticos definan el marco en el cual se puede desarrollar un conflicto, dadas las consecuencias de este. Pero en mi opinión, el Ejército debe entrar en operaciones cuando se toquen los intereses básicos de la Nación, cuando se amenace al pueblo peruano, cuando se amenace la integridad territorial de la República o nuestra independencia. Son razones fundamentales para que nuestro Ejército entre en operaciones. Pero además, con todas las herramientas de inversión en recursos humanos, en equipamiento, nos da la confianza de que el Ejército secunda las políticas del Estado peruano, tanto en el ámbito internacional como en el Frente Interno. Es por esto fundamental las buenas prácticas y los valores, como el honor, el honor militar. Porque no necesariamente todo el equipamiento que les damos a ustedes signifique que toda persona sea enemiga. Se les da este equipamiento para que podamos tener un arma, una política de disuasión en la actuación de nuestra República. Y además, creemos que es fundamental la transparencia de nuestros actos para poder explicarlos públicamente. De tal manera que nuestros conciudadanos, nuestra sociedad, siempre tenga la confianza en el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Es importante, en las zonas donde vayamos, comportarnos con honor. Porque no queremos crear más enemigos de los que ya tenemos. Basta con los que tenemos al frente. Pero no tenemos por qué generar más enemigos. Por lo tanto, en las poblaciones que vayamos, siempre hay que servir con honor, siempre hay que diferenciar a los civiles del enemigo que enfrentamos. El militar debe también siempre tomar en cuenta y tomar conciencia de que en el ejército no se practica la democracia, pero sí se la defiende. Y esa es la magia por la cual una institución tan antigua como el ejército se mantiene en el seno y en el corazón del pueblo peruano. Vemos muchos casos de intentos de politización. Hemos vivido la dictadura fujimorista en los 90, en las cuales corrompieron al alto mando de las Fuerzas Armadas. Robaron los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Y quisieron utilizar a las Fuerzas Armadas como partido político. Felizmente esa dictadura ya terminó. Por eso me es difícil entender que un miembro de las Fuerzas Armadas pueda aprobar esa década oprobiosa para la patria. Y es importante señalarlo porque cada día el ejército tiene que crear doctrina. A mí me ocupo el honor de hacer un levantamiento militar el 29 de octubre del año 2000 contra esa dictadura corrupta de Alberto Fujimori. Y lo hice sin importar las consecuencias. Porque la disciplina es la fiel observancia de las normas, la Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores en ese decalaje. Por lo tanto, no puede haber una orden superior que vaya contra los reglamentos o contra las leyes o contra la Constitución. Y en ese momento las órdenes superiores atentaban contra la Constitución, contra las leyes y contra los reglamentos. Por lo tanto, estaban rebelándose contra el orden constitucional de la República y tuve que tomar la decisión de defender el orden constitucional, las leyes y los reglamentos y el honor de mi ejército. Tal vez falta debatir esto porque probablemente si esto, este hecho no se debatió, este acto no se debatió, quedará en la retina de muchos oficiales jóvenes que creerán o que no diferenciarán un acto de administración interna con un acto de defensa del orden constitucional de la República. Y simplemente verán a un oficial que hoy día es presidente de la República. Por eso, yo sugiero a los comandos institucionales que se debate este tema para poder crear doctrina y para poder afianzar el concepto de la disciplina y no este tema simplemente encarpetarlo y ponerlo en el archivo porque si no cada oficial sacará sus propias conclusiones y necesitamos como siempre en el ejército crear doctrina y la doctrina es una manera común, es una visión común de ver las cosas y de actuar frente a un problema determinado con una misma doctrina de TACNA hasta TUMBES pasando por Loreto y pasando por Madre de Dios y Puno. Por eso, yo creo que este es un tema importante, el debate de la disciplina militar. hemos visto ya en otros en otras coyunturas históricas como se han llevado a juicios contra militares por cumplir órdenes indebidas de manera irresponsable. El caso más notorio son los juicios de Nuremberg. Creo creo además que hoy día el ejército tiene nuevos retos por eso es que estoy disponiendo que se amplíe el efectivo de los cuerpos de tropa porque necesitamos entender que el ejército tiene que estar presente en todo el territorio nacional porque la Fuerza Armada actúa en tiempo de paz en lo que va a ser el fenómeno del niño en los desastres naturales en lo que es llevar desarrollo a los pueblos del interior del país en lo que es crear fronteras vivas en lo que es consolidar o pacificar el BRAEN necesitamos entonces darle mayor importancia a estos jóvenes que además con este nuevo ejército van a tener la oportunidad de tener una profesión pagada por el Estado a través del sistema nacional de becas que hoy día ya beneficia más de 82 mil jóvenes fíjense que bonito empezamos de cero y hoy día ya beneficia más de 82 mil jóvenes así mismo vamos a continuar la reforma que hemos venido haciendo en defensa y en seguridad nunca antes se les ha dado esto a los miembros de nuestras fuerzas armadas y policía nacional del Perú una reforma que ha costado más de 14 mil millones de soles y que se les ha hecho aumentos graduales en 5 tramos para que en promedio el personal militar pueda aumentar en promedio un 70% de sus remuneraciones les hemos dado la compensación por tiempo de servicios para que cuando pasen al retiro puedan irse dignamente con algo de capital que antes no lo tenían y les hemos dado también la posibilidad a los oficiales en situación de retiro de que puedan trabajar en seguridad ciudadana sin tener que perder su pensión militar porque hasta antes de la norma que dio este gobierno solamente se podía tener la doble percepción del Estado en materia de lo que es educación por lo tanto la reforma militar policial es una realidad y la estamos haciendo con mucho cariño y con el reconocimiento al valor a la entrega al patriotismo y heroísmo que han demostrado nuestros soldados por eso es que también me solidarizo con la familia militar que hoy día está viviendo temas que yo he vivido como es la batalla jurídica después de haber dado la batalla en las zonas de emergencia damos la batalla jurídica el poder judicial tenía a los jueces sin rostro se taparon el rostro a los militares simplemente nos ponían seudónimos pero hoy día gran parte de los militares que pelearon en zonas de emergencia están batallando en el poder judicial mi invocación al poder judicial es celeridad en sus casos y sobre todo tomar en cuenta los casos de oficiales técnicos suboficiales y tropas que hoy día en situación de actividad y que están peleando en el BRAEN en paralelo tienen que pelear en la retaguardia en el poder judicial en esos casos les pediría mayor atención y mayor celeridad para que puedan concentrarse estos muchachos estos jóvenes a darnos la tranquilidad y la paz que todos y todas requerimos Ayacucho Ayacucho es es el encuentro del pasado con el futuro del pasado colonialista con 300 años de carga de soberbia de ser considerados en esa época el mejor ejército del mundo frente al futuro cargado de libertad justicia social dignidad Ayacucho es eso y también Ayacucho es un nuevo proyecto sobre un proyecto colonial es un proyecto republicano ahí están la réplica del obelisco que se puso en la palpa de la quinoa el 9 de diciembre de 1824 se consolida la independencia del Perú por lo tanto el 9 de diciembre no solamente es el día del ejército es la consolidación de la independencia del Perú y la independencia americana porque la independencia declarativa de palabrita como se dice se dio el 28 de julio de 1821 pero el ejército español seguía y el virrey seguía la serna seguía canterac seguía valdez seguían acá es después de 3 años en 1824 3 años y medio de dar batallas etcétera es que logramos derrotar definitivamente al ejército invasor colonialista y ahí se sella la independencia del Perú lo que veo es el obelisco y veo a los héroes de la independencia Sucre Miller Córdoba Gamarra entre otros pero ninguno pero esos son extranjeros eso es lo curioso cuando vayan ustedes a las pampas de la quinoa en en Ayacucho en Guanta Guanta Guamanga verán que en el zócalo de la base del obelisco ahí están ahí se refieren a fuerzas irregulares o montoneras que son la beta del ejército peruano porque esos prohombres después se fueron cada uno a su país algunos murieron en el Perú otros en el retorno a sus países pero la beta el germen del ejército peruano son los nombres que hoy día no aparecen y que está en el zócalo donde está entre otros el coronel el coronel nuestro coronel Marcelino Caleño insigne cusqueño que participó en la independencia de Chile y que se vino a su tierra al Perú a luchar por la independencia del Perú y que murió el 8 de diciembre en una emboscada realista pero son las fuerzas montoneras las que enfrentan al enemigo cuando viene la caballería del Condorcunca a galope tendido la mejor caballería del mundo ¿quién la enfrenta? le enfrentan las montoneras que son las que son la primera línea de batalla y son los que son prácticamente dispersados por esta caballería pero también le causan las bajas a la caballería y le bajan el ritmo le bajan el ímpetu para que recién nuestros prohombres latinoamericanos enfrenten a esa caballería ya herida herida de muerte tenemos que tenemos que nuevamente reivindicar a nuestros héroes peruanos que pelearon en Ayacucho no solamente a los gran colombianos argentinos chilenos irlandeses etcétera tenemos que aprender a valorar lo nuestro y no dejarlos en el zócalo del obelisco rescatarlos esa es una tarea para el comandante general del ejército la independencia el choque de dos modelos de desarrollo colonial y republicano nos trajo la libertad si por lo menos en el acta dice la libertad es acta de capitulación de Ayacucho es el acta en realidad de reconciliación entre los peruanos capitaneados por estos prohombres y los españoles que después de la batalla nosotros les decimos pueden quedarse en el Perú pero no van a administrar el Perú y muchos de ellos se quedan en el Perú entonces al final es un acta de reconciliación más que de capitulación o las dos cosas en todo caso y después de la batalla como siempre digo nuestros prohombres le dijeron a las montoneras a los guerrilleros a nuestros bravos morochucos ayacuchanos le dijeron vayan a los pueblos y digan anuncien que hemos logrado la libertad fueron anunciar a los diferentes pueblos de Ayacucho Arequipa todo el sitio todos los sitios fueron en esa época no había internet fueron avisarles que éramos libres que habíamos derrotado a los españoles que le habíamos dado catana al ejército más pintado de esa época le dimos catana pero acaso las comunidades afrodescendientes negras no seguían siendo esclavas desde que libertad hablábamos acaso los indígenas peruanos no seguían pagando tributos por ser indígenas también pagaban tributos entonces Ayacucho consolida la libertad criolla la libertad de toda esa comunidad que era digamos la clase media o era la parte intermedia de la pirámide social donde estaban los españoles los criollos mestizos y abajo estaban las comunidades indígenas llamadas choros Ayacucho consolida esa parte es el de venir a raíz de ahí que se gatilla para seguir avanzando y expandiendo la libertad ya es en la época del mariscal Ramón Castilla cuando se da la libertad a las comunidades de origen africano negros es donde se libera del tributo a las comunidades indígenas a los cholos pero ya en nombre de la libertad se habían tragado las comunidades indígenas como decía Ciro Alegría en el mundo de Sancho y Ajeno la comunidad de Erumi ya no existía porque así se hizo así se construyó el país es por esto que en ese devenir el ejército se fue fortaleciendo el ejército que viene de la época de los incas de irradiarse y llevar civilización en toda la zona de Andinoamérica a raíz del coloniaje se circunscribe al Perú y se mantiene como un núcleo frente a todos los manejos políticos que se daban en ese momento en nombre de la libertad hoy día podemos decir que gracias al ejército a su presencia en todo el territorio nacional vamos consolidando la libertad ahora yo les doy otra tarea más a nuestro ejército luchar para reducir las brechas de desigualdad porque no puede haber libertad plena si hay desigualdad no puede haber libertad plena para todos si no llevamos el Estado a las comunidades más lejanas a las zonas de frontera no puede haber libertad si no hay capacidad de decidir de las comunidades y nuestro ejército se ha caracterizado de ser todoterreno lo encontramos en en el Putumayo como lo encontramos en el Yabarí como en el lago Titicaca como lo encontramos en las las montañas y cabradas altoandinas o en los desiertos de nuestra costa nuestro ejército es todoterreno y por lo tanto yo les doy esta tarea el desarrollo para luchar contra la desigualdad cuando era el FES íbamos a los colegios a enseñar educación cívica y enseñábamos con manuales de nuestro ejército a leer a nuestra tropa eso se me ha quedado grabado y quiero que nuestro ejército retome las buenas prácticas quiero que en los cuarteles gracias a la política que estamos haciendo de que el Perú al 2021 sea un país bilingüe además de las lenguas originarias y nativas dominemos un idioma extranjero adicional que imparta la instrucción de idioma en los cuarteles y no me van a decir los comandantes generales que no sea poder porque les tenemos a tiempo completo estos muchachos y tenemos que prepararlos para el futuro el ejército va a luchar contra la desigualdad a través de la creación de fronteras vivas a través del apoyo a las comunidades a través del apoyo al desarrollo social a través de los programas que tiene de acción cívica a través del programa de becas que le damos porque también hoy día un chico o una chica no puede entrar al servicio militar si no tiene 18 años y que hace entre los 16 y 18 años que termina la secundaria que es lo que hace hemos creado la opción dentro de lo que es beca licenciados de que puedan adelantar sus estudios es decir un joven que termina el colegio con 16 o 17 años puede inscribirse para el servicio militar y si es menor de edad primero se le asigna la beca y cuando termine sus estudios cumple con su compromiso con el país y va a hacer su servicio militar de tal manera de seguir dando oportunidades todo este trabajo todo este trabajo de desarrollo del país todo este trabajo de lo que es avanzar avanzar en infraestructura avanzar en educación avanzar en seguridad no lo podríamos hacer sin ustedes muchachos definitivamente estoy convencido que sin ustedes no lo podemos hacer por eso por eso ustedes son las instituciones pertenecen a la institución tutelar de la patria son parte de la historia como reza nuestro himno y es por eso que estoy totalmente identificado con nuestro ejército con nuestra fuerza armada porque a lo largo de la historia en los momentos más difíciles de guerras de posguerras de levantamientos de lo que estábamos en cenizas el ejército siempre ha estado y siempre han estado estos valientes jóvenes de sangre plebeia que son los que al final definen la batalla mi reconocimiento también dentro de la historia del ejército a las rabonas mal vistas muchas veces por pseudo historiadores que no han podido dignificar a la mujer peruana porque en esas épocas no había un sistema logístico como tenemos hoy día y el sistema logístico era la mujer con sus hijos que seguía el soldado que lo acompañaba hasta la batalla que era la encargada de cuidar de sus heridas de su moral de sus alimentos que era la encargada en la batalla del alto de la alianza en pleno arenal buscar combustible para la leña para cocinar y la que oraba y rezaba para que su esposo su hermano su hijo regrese vivo mi respeto también y mi saludo reivindicativo a la mujer peruana que es parte de este ejército pero que no fue reconocida por la historia por prejuicios y que bien que hoy día la mujer peruana ingrese e incorpore a fila y tengamos oficiales y les digo acá a todos los varones que las mujeres pueden hacerlo igual o mejor que ustedes así que es un reto de superación mi respeto a todos nuestros héroes mártires que han dejado sus vidas defendiendo lo que es defendible en la vida el honor el territorio nuestra historia a todos nuestros héroes mi respeto mi reivindicación a todos ellos que están muchos de ellos en el cenotafio que está detrás del obelisco de la réplica del obelisco mi respeto a las futuras generaciones que van a tener el honor de ocupar estos cargos que lo hagan con sinceridad transparencia con honradez y lealtad y que no busquemos intereses subalternos más allá de lo que juraron ustedes cuando entraron al ejército honor y gloria y gloria y honor es lo que deben reclamar y nada más muchas gracias a todos ustedes que vive el ejército peruano y que vive el Perú muchas gracias